con Pedro Ferriz I. Estamos de regreso aquí en Central FM Equilibrio en esta segunda emisión de noticias. Y bueno, tengo en la línea a Ignacio, el Nacho Rodríguez, el chapucero. Te doy la bienvenida a este espacio, Nacho. Hola, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, el gusto es totalmente mío. Y bueno, Ignacio, hablemos de la cuarta transformación. Yo te veo muy activo en redes sociales, te veo muy activo a través de un canal de YouTube bastante exitoso. Por cierto, Nacho, tú eres un hombre que defiende a la cuarta transformación. Ahorita que estamos pasando por todo esto, primero que nada, quiero que nos des tu opinión al respecto sobre lo que estamos viviendo con esta situación del coronavirus. Bueno, pues finalmente es un efecto mundial, ¿no? Algo que incluso hoy está, el día de ayer, o hoy, leyendo un reporte de la CIA, de que pues es algo que se va a pasar a repetir cada vez más seguido, precisamente porque, bueno, de entrada las ciudades van creciendo más y más, se van metiendo a lugares donde no se deben meterse. Este tipo de virus finalmente está en la naturaleza, llega el humano y, bueno, pues entienden a ver. Entonces, son fenómenos mundiales, globales, que ahorita nos afectan, ¿no? Aunque uno quiera cerrar las fronteras, pues nos afecta. O sea, esto es algo que sí no es local, no es regional, no es nacional, es algo a nivel mundial, planetario. Y creo que eso también tenemos que tenerlo claro, ¿no? O sea, es una... Ante las pandemias, bueno, no es aún la única, pero creo que sí también la difusión de la pandemia como tal es un fenómeno planetario, ¿no? Entonces, también hay cosas que también están empezando a surgir que antes tal vez eran más localizadas o regionalizadas, pero con el hecho de que hay tantos viajes internacionales cada vez a todos lados y todo esto, pues bueno, pues ya son cosas que incluso vamos a tener que convivir con ellas cada vez más, ¿no? Porque existen los virus, o sea, ahorita mucha gente hace mucho show, por el tema del coronavirus, digo, o sea, pero por ejemplo, yo que vivo en una zona tropical, aquí está el dengue, está el psique, el chikungunya, y mata gente también, ¿no? En Jalisco hace poco que Enrique Alfaro está bien, así, ay, que el coronavirus, pero cuánta gente no ha muerto en el dengue en su estado, en su mundo, pero bueno, no hay tantos show, tal vez porque es más conocido, ¿no? Supongo, pero es un fenómeno mundial, eso también hay que tenerlo claro. Pero, pero, ¿categorizarías esto de asunto del coronavirus como un show? No un show, es este, es una, es algunos, este, países, lo que sucede en este tema, en particular en esto, es que arrancó, le ha pegado a los países más ricos del mundo, este, y esto, se han visto por primera vez vulnerables a algo, ¿no? O sea, lo que es todos los países europeos, o estadounidenses, los ciudadanos, los gobiernos, pues siempre son los buleadores de todo el mundo, ¿no? Y por primera vez desde hace mucho tiempo, desde que yo me acuerdo, o sea, por ejemplo, en Europa, desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, los ataques de Nueva York, se sienten vulnerables. Y entonces esto ha generado una sobrereacción, en mi punto de vista es muy exagerada, porque, pues están destruyendo sus respectivas economías, con algo que, pues al final ni puedes controlar, ¿no? Porque, ¿qué sucede? Te hago una pregunta, Nacho, puntual. Estamos hablando de más de 300 mil personas que están infectadas, ya llegando a las 400. Estamos hablando de una cantidad de muertos que sí es importante, y hablar de este fenómeno como que nada más le está pegando a las sociedades desarrolladas, pues yo te pido que mires hacia el sur también, porque el sur también está teniendo repercusiones. La sobrereacción es la que está generando. Ok, ¿cuántas personas ya han muerto? Son que como... 16 mil 300. Ok. Ahora, ¿cuántos crees que se van a morir por dengue, por paludismo, por malaria? Pero bueno, el chiste no es sumar. Mira, ¿cuántos crees que se van a morir aquí en México nada más? Por inseguridad, por... Ni siquiera una pandemia, esto es un fenómeno que puedes controlar. O sea, son millones, digo. Pero Nacho, yo tengo que preguntar, porque no quiero desviarme del tema. Yo personalmente, Pedro Ferrizíjar, a mi punto de vista, yo veo que esta es una pandemia económica. Ahora, es una pandemia que sí hay una sobrereacción, te voy a dar esa palomita. Te voy a dar también la palomita de que todavía el número de muertos todavía no es un número muy elevado, 16 mil 300, cuando tienes una población de 7.77 millones. Bueno, y ni va a ser. Ok, entonces, económicamente hablando, esa es la primera pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo ves que vaya a reconfigurarse el planeta? Y la segunda es, ¿crees que Andrés Manuel López Obrador ha reaccionado de forma correcta ante lo que ya está catalogado como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud? Pues, del mundo se está, sí, yo creo que es un fenómeno, no tal es tan profundo como la Segunda Guerra Mundial, pero en cuanto a la reconfiguración de los países, por eso estamos viendo, por ejemplo, cómo la Unión Europea, o sea, este es el epicentro de la infección, sencillamente está, es un chiste, es una risa, ¿no? No existe. ¿Dónde está la solidaridad europea? Ahora, compararlo con la Segunda Guerra Mundial, Nacho, y hablar, o sea, compararlo con la Segunda Guerra Mundial. Ahorita me lo comparas con la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial instauró un plan Marshall después de la firma de los tratados de París. Y lo lideró Estados Unidos. Para liberar 14 mil millones de dólares. ¿Ustedes van a liderar ahorita algo? Entonces no van a liderar nada. Estados Unidos es un chiste ahorita. ¿Quién está liderando la pandemia? China, Rusia, son los que están liderando. Es una nueva reconfiguración mundial. ¿Tú has visto una inyección de capitales por parte de China, de Cuba? ¿Quién más me dijiste? O sea, ¿tú crees que Cuba va a tener la capacidad? No, Cuba no, pero China y Rusia sí. O sea, es una nueva reconfiguración. ¿Tú qué crees que va a pasar con la Unión Europea cuando acabe la pandemia? Yo estoy seguro que varios países se van a salir de la Unión Europea. Míralos, en Italia. Pero es que no es tan fácil. En Alemania no. O sea, prohibió exportar a Italia sus ventiladores mecánicos. Y Rusia manda desde allá. China también. O sea, Serbia y otro país en la Unión Europea. ¿Por qué Rusia ya se salió de Serbia? ¿Por qué Rusia ya voló los intereses que tenía en Venezuela? ¿Por qué Rusia no se metió al problema con Irán? O sea, porque yo lo que veo, Nacho, es que Rusia está bajando las manos a Estados Unidos y China está agarrando un papel fundamental. Ahí sí te doy, estoy de acuerdo contigo. Sí, o sea, es una nueva reconfiguración. O sea, va a acabar, o sea, está cambiando la geopolítica. Entonces, eso es lo que veo finalmente. Bueno, rápidamente, y a ver aquí a nivel México, ¿cómo la ha enfrentado? Yo creo que muy bien. O sea, al final, mira, a margen de lo que digan todos, el 18 de enero México lanza la alerta epidemiológica. 18 de enero, ¿eh? Lanza la alerta epidemiológica aquí en México para todos los turistas que estaban en Wuhan, China, para que cuando llegaran empezaran a hacer algo que se llama estudio de contactos. Y esto fue reconocido por la OMS. Incluso hoy el presidente fue en la mañanera y hasta se lo presumió a Trump. Ningún país empezó tan temprano, ningún país, salvo, claro, China, que está con ese problema, con la medida de prevención y de alerta temprana. Bueno, y entonces, si vamos a empezar a ver, Nacho, porque el final la curva de crecimiento es mucho más achatada, ¿no? Pero es que la curva de crecimiento todavía no llegamos a un punto en donde la curva de crecimiento va a llegar a ser como tal. Todavía nos falta tiempo. Vamos dos o tres semanas detrás de Europa, vamos dos o tres semanas después de Estados Unidos. No, no, pero yo ayer hice una... Ahora sí se hago mejor el letrame de hacer bienes estadísticas y base de datos y gráficas. Ahí empecé precisamente porque yo... Entonces, los datos son los que dicen la historia en ese sentido. Ok, vámonos con datos. Vámonos con datos rápido, Nacho. Dame chance. Numeralia acaba de presentar datos en donde dice fecha que tendrá el punto más alto del coronavirus, el 30 de marzo. Número de personas que contraerán el coronavirus, el coronavirus, 90 millones. Porcentaje de la población afectada, 70%. Número de personas enfermas, 250 mil. Número de enfermos que requerirán atención médica, 175 mil. Número de enfermos que requerirían hospitalización, 35 mil. Número de enfermos en terapia intensiva, 10 mil 500. Y número de personas fallecidas, 4 mil. Estos son los números que presenta la empresa Numeralia según la información que da el subsecretario Hugo López-Gatelli. Entonces, hablando de estadísticos, todavía... Entonces, 4 mil muertos, Ignacio. 4 mil. A ver, a ver, tienes Numeralia. A ver, ¿cuántos han crecido por influenza H1N1 en México? Pero olvídate, estamos hablando de coronavirus. ¿Cuántos crees que no han fallecido por influenza H1N1? Ignacio, estamos hablando de influenza al estacionar. Hay una cura sobre la estacionaria y tenemos el Tamiflu y tenemos una cura. No, no, no. Aquí también hay una especie de cura. O sea, al final, si te dan la quimil con la citromicina... Pero, mira, curiosamente, esta enfermedad, además... Yo creo que la influenza H1N1, no sé si te acuerdas, afecta más a la gente más joven. A los ancianos no les afecta tanto. O sea, también tienen este tipo de cosas, ¿no? Entonces, es una enfermedad tarreteada directamente a los viejitos para acabar con los viejitos. Y también a los que finalmente ya se encuentran con padecimientos, tal vez terminales. O sea, si tú tienes alguna persona mayor... Nacho, me tengo que ir, pero bajo ese parámetro. Estás hablando de un genocidio. Genocidio, cuatro mil. Tú, mira... O sea, si la enfermedad tiene un target y la enfermedad va a los viejitos y a los más debilitados, estás hablando de una acción genocida que el presidente no atendió a su momento y no declaró un estado de emergencia para proteger a los viejitos que les da sus pensiones. De algo se van a morir. De cien personas que nacen, cien se mueren. Acuérdate de esa estadística. Es importante tenerlo claro. De cien personas que nacen, cien se mueren. Punto. No hay de otra aquí en este mundo. No hay más. Y finalmente, la gente de más de 80 años, pues se va a morir en algún momento. Digo, ya que digas más de 80 años, ya sabe uno que está ya viviendo los tiempos extras. Esa es la realidad. No, y no es una cuestión... No es una cuestión cruel, es una cuestión humana. No es que sea cruel, pero si nosotros lo planteamos como tú lo estás diciendo... Dices, bueno, pues entonces que hay que morir a los 200 años para que no ser quien nos diga. Nacho, si nosotros lo planteamos como tú lo estás diciendo, estamos pudiendo acusar a jefes de Estado de genocidio voluntario. No hay que ser eso, no hay que ser ese tipo de cosas. Se nos ve el tiempo, tú sabes que este asunto de la radio, tenemos que irnos con pautas comerciales, pero te invito a que estemos al pendiente, Ignacio Chapucero, te invito a este micrófono, está abierto para quien quiera hablar. Te agradezco muchísimo el habernos contestado la llamada. Vale, vale. A ver.